1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 3, 5, 7, 10. 1, 4, 5, 7, 11. La rotación no cierre si hablas. Cierra un poco, pero siempre amasale, ¿sabes? Amasale, amasale. No el salmíripernal, porque lo sirve de tares. Cierra un poco para abrir más, rotación. Y rota. Y cuando no hagas, los rondillones articulan en la media punta y también en la frente. Uno. Dos. Tres. Media punta. Media punta. Cierro. 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 Uno. Abro más. Abro más. La cadera no la muevo en un momento. Solo abro más. Y el acento limpio. Como en los rondillas. Resistencia adentro. Resistencia adentro. En esta lengua. Diez. Diez. Con resistencia. Diez. Diez. Siento resistencia. Diez. 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 Amén. 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 ah los pies no 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 siempre pienso más en el calor porque eso es tú ya tienes los pies no hace falta que los tuestas tienes que respirar al máximo eso así igual detrás cuando hagas la rotación detrás no muevas la cadera rota solo desde desde el aductor ahí eso es vale o si no si eso es eso es vale el plié simple plié estiro plié estiro gran plié por delante detrás plié estiro al lado plié estiro plié estiro plié estiro plié estiro plié estiro plié estiro delante cambie estiro plié estiro plié y alrededor que es importante cuando hagas el gran plié intenta mantener el plié hasta el último momento y lo que te hace subir del gran plié es que los talones de aquí los talones hacen presión para que tú subas no subes porque tú dices no subes porque los talones empujan ¿vale? por delante por delante por delante no hay que irse para atrás es solo mantenerte en tu mismo ante hasta donde llegues y el cambré detrás antes de crecer ir al cambré crecer y luego ir a la espalda y lo mismo sin mover la pelvis ni nada también hay que prestar atención a los arcos siempre el peso en los dedos entre el primero y el segundo ¿vale? y siempre con con la fuerza sin sin volcarlos porque luego si no si no se ha cortado el tenor igual si volcas el el arco el tenor se corta si se acorta y pierdes pie si yo hago así estoy cómodo y acorto el tenor aquí estoy trabajando también esta parte plié simples pero piensando del pie por lo delante cambré plié plié al lado plié plié al lado plié 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 en este igual cuando vayas adelante y hagas plié no no cambies no varías las caderas de aquí las mismas caderas y atención a la rotación en todo momento siéntela desde toda esta parte cuando hago andeor yo para hacer andeor no hago así no no aprieto el culo y he hecho las pelvis pero aprieto los los glúteos y siento desde aquí detrás no hago puertas hacia adentro pero siempre los mantengo apretados y esto te hace abrir hasta el último momento el pie eso es vestir apreciado eso es por detrás delante lo que sea por detrás le digo y eso es y esto es cierra las costillas y respira para el síntoma si de gestón respira de forma Confirma que estás en los dedos, llevando un poco los árboles, eso es. Está bien la planta. Presión de los árboles, eso es. No van a ir con las caderas, no entienden dónde va. Que no sucede la pena de llenar, no entienden, eso es. No van a ir con las caderas, no cambies el puesto, no vayas alrededor de ti. De hecho no, con el cuerpo. Igual en el alrededor, no, no puede, lo que comúnmente se hace es el exceso. No hace falta que vayas con petalos de abajo porque me acercas, pero siempre mantener tu peso en los dedos. Igual, lo que hago antes de hacer, cuando me quito de la barra, en los primeros ejercicios que hago, lo primero que hago es liberar los talones. No hace falta que vayas aquí, pero siempre liberar un poco los talones para saber que estoy en mi peso. Cuando... Sí, pero no porque no estés duro aquí, porque esta parte la tienes que cerrar y tienes que respirar en tu hormón. Incluso si respiras, esta parte no va a morir. Siempre con paz, porque te va a sujetar la espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Malda! Ahora, ¿cómo es? Ahora, ¿cómo es? Ahora, ¿cómo es? Cuando cierres a la quinta, piensa que los dedos son los que cierran delante. Y cuando cierres, el parón. Y cuando cierres a la segunda, primera, quinta. No vayas a la quinta directamente, pero esta resistencia de primera, quinta. Primera, quinta. Para el sentido bueno del autor. Eh... Sí, ya está. Tanju, quinta, tanju, primera. Tanju, quinta, tanju, primera. Tanju, quinta, tanju, primera, quinta. Primera, quinta, primera. Y adelante. Intenta variar la escalera lo menos posible. Y sentir siempre el peso en los dedos. Y de vez en cuando confirma que tu peso está en los dedos. Y de vez en cuando confirma que tu peso está en los dedos. Que no doce. De vez en cuando confirma que tu peso está en los dedos. Y de vez en cuando tomo, que tu peso está en los dedos. Y de vez en cuando tengas que hacer el pablo. Y de vez en cuando ingresen que tu peso está en los dedos. Aunque sea más rápido. Y cuando cierres una posición, no te quedes con el arco retenido. Porque solemos venir del camino, nos quedamos aquí para ya volver al siguiente. Siempre apoya bien y relaja. Una vez que estamos en la posición, relajamos la planta. Y luego volvemos a ejercer esa presión. Eso es. No te quedes con el arco retenido. Apoya todo el día. Eso es. Vamos a empezar. No te quedes con el arco retenido. 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 En el arco retenido no te quedes con él. Simple. Quinta. 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 Uno, dos, tres. Quinta. Quinta. Uno, dos, tres. Quinta. Quinta. Uno, dos, tres. de golpe a golpe. Lo mismo. Cada vez que cierremos a la quinta, los dedos, antes que el talón, siempre los dedos cierran y atrás el talón. Y tengo que notar el cambio de acento. Quinta, 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 quinta. Es acento dentro, así que tiene que estar más tiempo dentro que fuera. Quinta, 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 robándola la música entonces. Quinta, 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 quinta. Detrás, lo mismo. Al lado, de velope a velope. En el de velope tengo que sentir que en el empeine, dejarte en presión. O sea, tú tienes que empujar como con el empeine, como si te pusieran la mano en el empeine y tienes que empujar. De velope a velope. Siempre, no se corta nunca el movimiento. De velope, de velope. Cuando hacemos de velope, no paremos viendo. Hasta el último momento, cuando cierre. Y en el empeine, una vez llega al lado, no subimos ni bajamos. Se queda en el mismo sitio, la rodilla. Lo único que hacemos es articular la rodilla para cerrar. Eso es. Amelope. Como si nos engancharan de aquí y no nos dejaran. Se articula esto. Amelope. Y siempre se ejerce presión. Ahora, hay una presión excepto que disculpen que así y tienes esas. Estas están haciendo el directo. На lo mismo Mike, me pones por iOS. Vamos a ver aquí. En el andero P. Andero P. En el andero P. Cortas muy rápido el movimiento, estás haciendo andero P. Andero P. Tienes que ver primero fuera y luego dentro. Eso es. Ahí trabaja el músculo. Y en el andero P igual. Andero P, no apuntes al suelo, apunta lejos. Andero P, incluso si es 45 grados, eso es, lejos. Largo. Largo. Y no para nunca el movimiento. No para nunca y en el último movimiento hacia arriba. Eso es. Incluso. Y ahora, lo que te va a ayudar en estos JTs, es estar en los dedos y esto tener un compacto. Primero, quinta, 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 quinta. Y en el pie de suelo. Quinta, quinta, quinta. De aquí no te puedes mover. Porque en el momento que esto no lo tienes controlado de compacto desde el abdomen, cuesta un montón. Tienes que liberar el peso. Vamos a la izquierda. Tienes que liberar el peso. 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 Tienes que liberar, liberar todo el peso posible. Cuanto más compacto estés, menos pesa todo. Cuando me golpes en los dedos, ¿qué es el glúteo? Porque tú lo que estás pensando es en apretar el glúteo así. Yo lo que hago es apretarlo hacia arriba. No pienso en apretarlo hacia adentro, sino ahí. Que me sujeta aquí abajo. No es apretarlo hacia adentro, pero sostenerlo. Desde aquí, sostenerlo. Mejor. No. 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 Eso es. Ok, eso es un puto En el centro 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 El peso Como te he dicho antes Cuando estamos haciendo el primero y el segundo En el momento que el peso se lleva detrás No llega al máximo del relevante Porque el máximo del relevante Es este Pero ahí tengo el peso detrás Un poco menos Pero siempre intentando subir lo máximo posible Pero sintiendo el peso En el dedo gordo Aquí yo puedo Aquí yo tengo la fuerza De si algo pasa Me voy un poco más para adelante Puedo colegirlo Pero si estoy atrás Es imposible colegir Y el talón Empuja sin perder Siente igual aquí Siente desde los glúteos El equilibrio No, no en el pie Pero se han cerrado desde el punto Eso es Y lo que te va a ayudar también es sentir Las fuerzas puntarias Esta pierna abre Rota hacia este lado Y esta pierna rota hacia este lado Por lo tanto estoy así Y no... Porque si En el momento que me voy con esta pierna Estoy cerrado Y me voy a ir para aquí Tienes que sentir La fuerza contraria de esta pierna Y la fuerza contraria de esta Las dos abren para un lado Distinto Eso es Eso es Eso es Y siempre crece 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 de aquí También Mejor Eso es Libera preso Canto más libre estés Más fácil es aguantar el equilibrio Ver filho Vamos thirdia Ehh... Otroание DEVELOP P AMVELOP P PROMTE PROMTE P PROMTE CHUNTA PROMTE PROMTE P PROMTE PROMPE P PROMTE PROMTE Y QUINTA PROMTE 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 Kr Nomione DEVELOP P AMVELOP P DEVELOP P PROMTE 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 NURIER PROMTE PROMTE KMAN tutoring El pole B siempre tiene que llegar a los 45 grados, incluso si son más rápidas, no puede ser así, siempre al máximo, y arriba en la frente, eso es, y controlando que no hagas así, eso es trabajo de pierna. Igual, de BnP, con esa resistencia, y luego para la piruleta adrenal, ayuda a sentir que te enganchan del pase, y solo articulas la parte de abajo de la pierna. En el momento que tengo una piruleta adrenal, así, después de la ambelope de los siguientes. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Y equilibra el pasaje. ¿Me falta un poco? ¿Entiendes? ¿No? Necesito rodar. ¿Tiene que ir? Necesito rodar. Dentro, relajo. Dentro, relajo. No es todo así. Y tampoco es todo fuera. Y relajado. Tiene que haber una variante. Que ahí es donde trabaja el músculo. Pelope. Pelope. Lo importante es el acento. Pelope. Pelope. Lo interesante del Pelope no es esta transición. Es esto. Pelope. Lo importante del Pante no es. Subo bajo este. Eso es. Pero bajo de verdad. Golpea. Y para el movimiento. Tanto una vez hayas hecho el Pante de ella. Ya tenemos 45 grados. No hace falta que vaya más. Para. Eso es. Eso es. Controlando siempre. Este lado. Lo que te va a dar el andedor. No es la pierna que trabaja. Es fácil rotarla. Porque la pierna que trabaja es fácil rotarla. Lo que te va a dar el andedor es esta. Y sentirlo aquí. No. Ni en el aductor. Ni en el talón. Yo puedo estar un poco más en delante. Pero seguir rotando. Porque para la estabilidad es más fácil. Estar aquí soltas en el centro. Pero yo puedo bailar aquí. Porque tengo estado esto. Siempre aquí. No así. No. No con la lumbar. Escachándola. Sino siempre creciendo de lumbar. Y tirando hacia arriba. Desde el culo. Y esta parte igual. Sentirla larga. ¡Para! Esa ves. A ver y cierta. Con el cambio de la lumbar. ¿Si? Un. 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 De lo que lo tenemos. Y el pase, así que es difícil tener el pase por encima de la rodilla, pero siempre tienes que intentar, te va a sostener, si tú dejas el pase aquí, te va a tirar para abajo, siempre que tú tengas el pase sostenido, no de la rodilla, pero de aquí, intentando subirlo a lo máximo posible, es otra fuerza que te va a estar tirando para arriba, esto ayuda a las piernas un montón, siempre que tienes el pase para arriba, te caes el pie. Del pie, no de la rodilla, es decir, aquí. Eso es, eso es. Y verás un montón de peso. En el de Belope, Ponte Ambelope, me falta todavía un poco de chicha. De Belope, Ponte Ambelope, de Belope, de Belope. Y como de Belope, Ambelope, y Puan Puan Quinta. De Belope, Ambelope, y Puan Puan Quinta. El contratiempo ahí, porque si no perdemos la dinámica. De Belope, Ambelope, y Puan Puan Quinta. De Belope, Ambelope, Ambelope, y Puan Puan Quinta. Tiene que darme un cambio de ritmo ahí. Porque se hace de Belope, Ambelope, ahí ya basta, fuera de la música. De Belope, Ambelope, y Puan Puan Quinta. Eso es. Siempre hay que estar arriba, liberando peso de la parte de arriba, para que las piernas puedan trabajar. No te centres tanto en el trabajo de las piernas, pero céntrate más de cadera, abdomen y brazos, que te sostén todo el rato. En ese momento vas a tener relación hacia las piernas, y vas a poder hacerlo lo que quieras. Si te concentras en trabajar el músculo de la pierna, te van a hacer así, y no te vas a sentir libre en el baño. El trabajo de la cadera, del mito y de la abdomen. Vale, ¿qué va a ser el pedagón? Eh... Yete, rondellando. Die, rondellando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Die, rondellando. 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 Siempre quiero ver lo mismo que en este ejercicio, esta articulación. Esto. Es acento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho para que pienses bien en esto. Die, rondellando. Die, rondellando. Piensa que te enganchan del talón y tienes que mantener este talón en todo momento. Eso es. Pero no sentándote aquí para abrir el andedor. Siempre tirando para arriba y lo que rota, como cuando hemos hecho esto, lo que rota es la pierna. Y luego, pie. Segunda, pie, detrás. Lo que te va a dar este talón, este, no es intentar rotar de aquí, es rotar de aquí, desde aquí. Si rotas esta pierna, rota por naturaleza a esta. Entonces, pie, rondellando. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Die, pie, rollo. Y cuando termines sin la, pie, pase. Die, latitud. Siete, ocho. Die, latitud. undert. Tiene la base de la fuerza que se usa. Estiro. Bien. No. Actimuladamente, es el final. Eso es. Más de los. Así. No te pierdas de ahí, te metes de la pierna de base. No te pierdas de ahí. No te pierdas de ahí. Ahí. Y ahora tiras para arriba. Ahí, bien, bien, bien. Solo para hacerse sentir el sentido que eres todo, sin mover, sin mover el pie. La ropa de la mano, la pierna de la extensión, tira. Y el pie, tira para arriba, eso es tierra. Pues un poco menos. Ahí. Eso es. Y poco a poco de subir. Ahora. Como te he dicho en el tablín, que retienes el arco cuando haces. Quinta retienes el arco, así. Lo mismo cuando pasas por primera aquí. Apoya toda la planta. Toda la planta. No. Esto, para luego de la cabeza del tablín. Siente bien el suelo. En todo momento. Panta izquierda. Y por la liberación de esta pierna, no pierdas esta. Por hacer así. En todo momento esta es más importante que la que trabaja. Esta es la que te va a dar el eje y el control. Y por la luz. Siente bien el suelo. Siente bien el suelo. Siente bien el suelo. Siente bien el suelo. Eso es lo cual. Un placer a tu maravillas. Vete a tu maravillas. Un de la ropa. Eso es lo que está ahí. Ahí. A un máximo de este solo de dios. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Dejo con dedo. Ahí. Igual, cuando se quede de la mirada, mejor no se puede sentirlo. Una vez estás aquí, corta. Eso es. A la derecha mejor. A la izquierda. Eso es difícil. Pero tienes que sentir el talón. Sin sentarte, pero corta. Y en este igual. Ahora estabas sintiendo este pasaje, pero se te iba a gastar. Antes de hacer la misma punta, levantabas los dedos. Siempre dedos por el escuelo. Todo por el escuelo, sintiendo el escuelo. Hay otra cosa de abajo. A cruzado. Se te queda un poco aquí la pierna. Cruza bien. En todos los lados. Eso es. Te va a ayudar a estar al menos de tu pierna. Si tú estás abierto, es mucho peso repartido. Si esta pierna se une, aquí estás libre. Y puedes hacer lo que quieras. Vale. Es un poco de sabor. La primera vez. Espera. Pie, pirueta. Eso es. Pie, on you, pie, pique. Pie, on you, pie, pique. Pie, on you, doble, on you. Pasé, quiero ver. Quinta, pasé, pie, pirueta. ¿Adelante? Sí, pirueta adelante. Ahora, para hacer el piqué, uno piqué debajo. Y aquí, es esta la que te va a dar el piqué. Lo importante no es esta, que es esta. Te va a meter en tu peso. Eso es. Si tú empujas de esta, te mete en tu peso. Eso es. Y el doble, on you, no hagas. Doble, on you. Quiero. Uno. Uno. Como si fuera un remote. Quiero la gente fuera. Uno. Uno. Quiero más tiempo arriba. Porque lo que solemos hacer es esto. Doble, on you. Pero lo que a mí me he enseñado es uno. Uno. Ahí trabajas el doble, on you. Y el pasé. Quiero irlo. Por la pierna. Eso es. Igual para la pirueta. Que no salga directamente al pase. Pero pase por cupé. Eso es. Y eso te tira todo por arriba. ¿Lo bien? Sí. Lo bien. Lo bien. Bien. Es esto. Pero has estirado primero esta. Y luego has echado la pirueta. Tiene que ir. Cuando tú estás aquí. Cuando tú estás aquí. Empiezan a extender las dos. Esta empieza un poco antes. Pero luego las dos se extienden en el mismo momento. supera 모두. Ambientios. Español. Puede. Como siempre es. Eso si. Bien. bien, 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 antes de bajar al fondo respira, bien, eso es, continuo, si, cuando estés haciendo un en otro lado, voy a hacer un contraste. Respira. Respira. Atención. Y respira. 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 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1, 2, 1. 4, 1, 3, 2, 1, 2, 1. 5, 6, 7, 8. Si no acabas el piqué y bajas al plié, no subas más la pieza, porque esto significaría que el piqué lo tienes que hacer ahí. El piqué, de aquí, o sea, estás aquí, plié en el mismo sitio, y de aquí tienes que llegar tu anún aquí. Y ahí estás en tu pieza. Si tú, de aquí, la bajas, te come recorrido. Lejos, más lejos incluso. Si tú estás en 45 grados, tienes que llegar muy mal a mí. Eso es. Y atrás, que es más jodido, igual. Piqué. Piqué. Alarga bien y pique. Eso es. Hay otra cosa. Ah, cuidado con las manos. ¿No los dos? Tienes, sí. Tienes la tendencia de estar aquí. Siempre que vayas a hacer piqué, llévate contigo el brazo. Y aquí te puedes ayudar. Si te ayudas aquí, igual detrás. Bien, el doble fondue bien, el acento, pero ahora un poco más de pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Extensión. En todos los fondues. Pie, arriba, tap. Pie, llevo al máximo. Hasta el límite. Hasta que no puedas, hasta que no puedas, hasta que no puedas, hasta que no puedas, no es hasta que no puedas, es una sensación. Si tú ya de primera llegas a la posición, no has trabajado nada. Pie, conduce. Quiere decir, hasta el último momento de la música. Vamos a esperar. Quiere decir, hasta que no puedas, hasta que no puedas, hasta que no puedas, hasta que no puedas. Quiere decir, hasta que no puedas, hasta que no puedas, hasta que no puedas. Rápido. Rápido. Mejor. Y tal. Quiere decir, la verdad que está pasando. Lo que te he dicho, eso es. Está subiendo aquí. El pie. Piensa en el pie. Eso es, está subiendo. Y estás empujando con la de base, pero no con esta. Empuja las dos en el mismo momento. Eso es. Y ahí ya te metes en el pie. Vale. Rápido. Simple. Rápido. 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 Sigue. Doble, 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 efectiva mano. Ahora, el frappé. Delante, al lado, detrás. Delante, no esto. De aquí, esto. Golpeamos, los dedos. Y al lado, los dedos. Y detrás, los dedos. Siempre pensando, lo puedes hacer en flex si quieres hoy, pensando en esta media punta. Pero yo, los hago siempre aquí. Abrazado, al tobillo. ¿Por alguna razón? Sí. No, sí, sí. Me gusta. Y siempre haces fuera. Frappé. Frappé. Uno, dos, tres. Frappé. Frappé. Uno, dos. Y el último, alarga. Efectiva mano. No es cambiar de delante a atrás. La rodilla se queda donde está y cambia así. Aquí. Y luego con la velocidad. La rodilla no se mueve. Eso es. La rodilla no se mueve. La rodilla no se mueve. Sí. La rodilla no se mueve. Esa que se mueve. La rodilla no se mueve. ¿Ves que cuando golpeas el músculo te hace así? No te puede temblar nada. Es un golpe controlado. Es un golpe controlado y seco. Si tú lo haces así, entonces es cuando te va a vibrar. Y más tiempo fuera. 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 Uno, dos, tres. Fuera. Fuera. Uno, dos, tres. Lo importante en este paso es fuera. Fuera. No hay recorrido. Fuera adentro. Fuera adentro. Fuera. Pienso Jennifer Sanchez. Fuera. Más, 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 más. ¡Ahí sí! Más, más, más. El partido de la derecha es un poco mejor que la norma. A ver, tiene la finales de atrofia. Esto. No, esto. Adelante, atrás, adelante, atrás. Esto. Más, más. Pero, si no, no está. Cruza, 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 cruza. Eso sí, eso es la ayuda. De aquí, sostenido y se articula esta parte. No, no sube y baja. Si esto sube y baja está mal. De aquí, te enganchan y tú solo articulas la parte de abajo. Eso es. Eso es. El frappé mejor el acento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. En el bloqueo, en el segundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al medar, al pie, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya lo quiero. Importante, cuando hagas el ecartea a la segunda, el cuerpo también es el ecartea. Porque si no, estos son un normal. El ecartea a la segunda es el ecartea a la segunda. Uno, dos, tres, ocho. Delante. Pasa bien. Que no se te queden, no se te queden largo aquí. Pasa bien por todas las piernas. Cruza. Y lo que inicia la pierna es esta pierna. Tira. Y delante. Tira. 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 siempre y siempre que yo renojo con los ojos eso es eso es una 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 otra otra un ya un 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 Cuando pivotes, lo que has hecho es pivotar con todo el pie. Si lo hicieras sin barra, si haces esto, va. Desde aquí tienes que estar ya libre, cuando bajes tienes espacio para dejar pasar esta pierna. Si tú estás con todo tu peso en el talón, esta pierna lo que pasa es que se te queda en primera posición y no tienes espacio para liberarla. Yo esta pierna, en este momento, es más larga que esta, para liberarla. Esperad, no intentas poner pesoras, no. Tienes que pasar por el suelo con todo el pie, pero el peso sigue en esta, para yo poder estar libre y hacerlo de izquierda. Igual, igual que en el rondellano, la pierna pasa porque esta pierna es más larga en este momento que esta. Ah, y eso funciona, si tienes el momento por hacer esto. Claro. ¿Y tú estás haciendo? Eso es. Siempre en la pierna hay soporte, porque si te pierdas el rondellano en el centro y te piden girar, tú tienes que estar aquí. Sí. Tú no puedes estar bien en el verso de una otra. Eso es. Vale. Gran palma. Te quiero esto. Y quieras ir a la pierna de acá. Bien. Eso es. Bien. Bien. Bien Rubén. Bien Rubén Instagram este vez. No tiene que ir a la pierna esa palabra. Bueno. Sí, suerte. Es algo que estáis. Sí, suerte. Gracias. Bien. Nuevo tiempo. Bien Bourqué en Ale трS. Primera, y con los dos estrellas. Segunda, y detrás, mejor. Delante, no te llaman los brazos. Lo pesa muchísimo, suave. La intenta sujetar de aquí. Sujetarla de aquí. Desde dentro. Aquí. Sigues haciendo fuerza con el mío. Con toda esta parte de mí. Yo la sostengo aquí. Mira, aquí aquí. Basto interno. Desde aquí abajo. Y aquí siempre tiro hacia arriba. No te sientes. Bien. Cuando has pasado, has hecho primero esto, y luego has pasado. Llego a la primera, y después rota con las dos. Sí, pero liberando peso. Yo estoy aquí. 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 más dentro que fuera. Gran Batman, Gran Batman. Esta no hace falta que la haces tanto. Tienes que... El acento es abajo. Incluso si eres Gran Batman y tienes que lanzar, tienes que... Como cuando... Como si te pusieran una roma aquí, y tú quieres hacer Gran Batman, pero no puedes. Siempre yendo al máximo de la extensión, pero con esa contrafuerza que te tira para abajo. Esa que viene es... El primero es arriba. El acento es lo más arriba que puedas. Gran Batman y retiene. Y como en el Tandino. Lo primero que llevan son los dedos. Dedos a la quinta. Y atrás... Pasando por... Cuanté, media punta, todo el pie por el suelo y quinta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Quieres girar antes de ir al paseo? Pues ya está haciendo esto. Pues ya te vas para atrás porque no tienes, no sientes esta fuerza. Eso, piensa en empujar con él. Y adelante y te lleva a la pierna de adelante. No te quedes atrás. Te quedas atrás. Adelante también con el cuerpo. Ahora mismo tienes más peso atrás que delante. Lo que tienes que lograr es que todo el peso que tienes detrás peleas en tu pierna de adelante. En tu pierna de adelante y en tu lado izquierdo, que es donde tienes la pierna de base. Porque ahora lo que se echa es así. Empuja las dos por igual. No pienses que empuja una más que otra. Empuja las dos por igual. Mira. Estás pensando en girar. Yo de aquí pienso en ir arriba. Es un giro. Yo lo que hago es así. Es solo un giro. Vas a girar solo por la fuerza de los brazos. Si ya vas arriba, el giro te lo dan las brazos. No. Ahí ya has hecho así. Pie, base. Eso es. Y ahora con esta rotación, el mismo base te va a hacer girar. Bien. Ahí ya has pensado en girar. No. Gran más de la mano. Gran más de la mano. Gran más de la mano. y te, las manos, las manos tengo que verla de silencio tengo que verla de silencio entre el acento y el acento al menos eso es más tiempo de más tiempo de ahora eso sí solo que equilíbete mejor equilíbete cruzando también cruzando bien igual aquí es mucho peso repartido si tu piernas aquí cuanto más la cruces y sientas la posición de esta con esta más en eje vas a estar cuando cruces no puedo mantener la de base cruces aquí tú lo que tienes que sentir es que el cruce viene aquí incluso si no está arriba el cruce es este no, no es este eso es ahí mientras mantienes esta pierna una de base en de oro esta cruza pero sin rotar la cadera aquí y lo que te va a dar el equilibrio es esta posición de este brazo con esta pista ahí te quedas ahí te quedas en equilibrio si tú estás abierto se te va el peso porque tienes más peso en este lado tienes que estar compacto como una esquina hacia arriba oposición brazo con pierna mejor ahí esa era al final cuando has sentido lo he hecho bien ahí está nunca has sentido porque esa parte tiene que estar recta esa parte tiene que estar cuadrada en todo momento donde tienes que cruzar es aquí el aductor y mejor que la mano pero todavía puedes bajar en igual sentido es como que mejor sigo es como que mejor sigo cuando me hace yo lo que noto es que llega a un punto y baja déjala ahí déjala ahí y que va más déjala ahí no pongas libera la cadera en este momento aquí no tienes que sentir ninguna fuerza tú lo que estás deteniendo aquí y por eso hay un tope liberala sin perder este cuadrado pero en el rango libera libera cadera libera cadera mejor sin sin mover pero libre o sea no no de esta parte pero de esta libera libera el psoas lo tienes que liberar porque lo retienes intentas controlar demasiado muchas veces eso es ahí ahí y para todo para la segunda igual sin dejar ir no por liberar tienes que dejar ir esta cadera lo que haces es relajar esta parte lo que haces es relajar esta parte eso es vamos a hacer bien no no no